Continuando con novedades, un lugar excepcional que usted debe de conocer es La Pampa, Nicaragua. Un lugar de carnes y de la mejor parrilla de Nicaragua, donde usted puede encontrar carnes deliciosas, mariscos y un servicio de primera. Está ubicado en Villa Fontana, ahí le pueden atender a usted o le van a atender con el mejor ambiente de Managua. Un ambiente lindo, puede ir usted en pareja y también puede reservar para sus eventos empresariales o sus cumpleaños en La Pampa, Nicaragua. También para que estén enterados de todas las promociones de su menú que es amplísimo, pueden entrar al Facebook La Pampa, Nicaragua y también en Instagram. Ahí les comparten toda la información de los platos y recetas y contenidos de la alimentación riquísimo. Vayan a La Pampa, Nicaragua porque ahí les están esperando con lo mejor, con la mejor parrilla del país. Continuamos con nuevas.